Difusión cultural y promoción académica de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, que se emite los días jueves de cada semana, desde la ciudad de Jipijapa, provincia de Manaví, República del Ecuador. Difusión cultural y promoción académica es editada por la Dirección de Comunicación de la UNESUM. Bienvenidos. Queridos amigos, buenas noches. Estamos en nuestro programa de difusión cultural y promoción académica de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, por este su canal Manasur. La UNESUM, como institución pública de educación superior, está comprometida de manera explícita a impulsar desde su accionar el desarrollo de la región del sur de Manaví y del país. En nuestra Universidad Estatal del Sur de Manaví, se está llevando a efecto el décimo seminario de trabajo científico-metodológico que se relaciona con el segundo periodo académico ordinario 2019. Vamos a escuchar las diferentes opiniones que nos dan nuestros académicos. Bueno, sí, justamente estamos iniciando ya el décimo seminario científico-metodológico, que este de aquí, en cambio, está basado en los procesos de acreditación. Como todos conocen a nivel nacional, de que las universidades estamos hoy en día en un proceso de acreditación, de acreditación externa. Entonces, con un modelo bastante riguroso, porque la calidad hoy en día, en el 2018 se reformó la LOES, donde el principio de calidad es mucho más fuerte, donde se articulan tres funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la vinculación. Más esto, condición institucional. Entonces, esto justamente es para capacitar a nuestros docentes de todos los procesos que han conllevado los estándares y que ya inclusive estamos ya en un proceso de acreditación que se cierra la plataforma este fin de semana. Justamente, el día de hoy, Marcelita, va a tocar el tema de la evolución de los modelos de acreditación de universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Hagamos una síntesis de lo que va a ser. Por supuesto. Dentro de esto de aquí, nosotros comenzamos en el 2016, la universidad, la UNESUM, acreditó a categoría C. Entonces, a diferencia del modelo 2019, ya no estamos por categoría, por una categoría, sino más bien si que estamos acreditadas o no. Pero el modelo de hoy es más cualitativo y que el anterior era más cuantitativo. Entonces, esa diferencia nos ha ayudado mucho a también a pensar más allá como nosotros queremos ver a nuestra universidad en el futuro. Aprovecho, Ingeniera Marcela, el día de hoy desfilamos por las calles de Jipijapa por los 199 años de independencia de nuestra ciudad, de nuestra Sultana del Café. Ese mensaje esperanzador, ese mensaje para nuestra gente. La universidad es el bastión fuerte de la zona sur de Manaví. Un mensaje para todos quienes habitamos aquí. Por supuesto, Paco. Realmente la universidad le va a gratificar al pueblo jipijapense con la acreditación de esta universidad. Así que tenemos universidad para largo. Realmente que en el día se vive un ámbito muy bueno. La gente, los profesores han escogido con buena actitud esta preparación antes de iniciar el periodo académico, el segundo periodo académico del año 2019. Y la actitud es muy buena, ¿no? De tener nuevos conocimientos, de preparar mejor un semestre que vaya en reprocidad para nuestro estudiantado. Y justamente con este seminario de trabajo científico-metodológico estamos a las puertas de lo que va a ser la evaluación y la acreditación de nuestra universidad. En lo relacionado a su facultad, ¿cómo estamos con los parámetros que se necesitan para decir, vamos muy bien? Bien, nuestra facultad de las ciencias técnicas ha cumplido rigurosamente con los estándares que el modelo actual establece y nuestros profesores han colaborado, todo el personal administrativo lo ha colaborado, se han reunido todas las evidencias posibles y que son necesarias para cumplir cada uno de los estándares. ¿Y cómo se lo vive? Se lo vive como una fiesta, porque eso es lo que para nosotros es la acreditación, que la universidad demuestre que su academia, su calidad, está en reprocidad para nuestros estudiantes y, ¿por qué no decirlo?, para la ciudad de Jipijapa. 199 años de independencia política de Jipijapa. Y usted, como un buen jipijapense, tiene y está en pleno derecho de emitir un mensaje a su tierra, ya que nuestra universidad es el centro de atención en lo económico, social, político de nuestra ciudad. Lo has dicho Paco, generalmente nuestra universidad es el motor actualmente de un progreso de nuestra ciudad. Y a nuestra ciudad, qué maravilloso, rendirle un justo homenaje por esos 199 años de independencia. Que hoy jueves, pues, brindarle ese justo homenaje desfilando por las calles de Jipijapa con todo el profesorado, con todas las autoridades, con todo el personal, rendiéndole un justo homenaje al cantón Jipijapa. Bueno, esto responde a una programación de la dirección académica bajo la responsabilidad del vicerrectorado académico. Y tiene un propósito, ¿no? Actualizar y dar a conocer a los compañeros docentes de la vigencia y del proceso en el que nos encontramos, de la evaluación institucional. Por orientaciones del señor rector, este seminario tiene un enfoque especial, ¿no? Que es el modelo de evaluación institucional de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Es interesante cuando la docencia tiene una preparación antes de empezar un nuevo periodo académico. Pero, asimismo, el día de hoy hemos paseado por las calles de Jipijapa al celebrar los 199 años de independencia política. Y el sentir de la ciudadanía para con nuestra universidad es de esperanza porque el centro de lo económico, social, político es la universidad. ¿Cuál es su mensaje para los habitantes de nuestro canto? Bueno, yo considero oportuno que la ciudadanía conozca que esta universidad nació precisamente para solucionar los problemas de la zona sur de Manaví. La universidad está en esa línea, ¿no? Estamos trabajando como academia para solucionar los problemas de Jipijapa y de la zona sur de Manaví. Y en lo que tiene relación con el aniversario de la independencia, nosotros nos adherimos a este movimiento libertario y lo hacemos con mucho orgullo y con mucho cariño para demostrarle a nuestra querida Jipijapa que ahí estamos, junto a ella, a trabajar unidos por el desarrollo y el progreso de la zona sur de Manaví. Nosotros siempre hacemos, antes de que comience un semestre, un seminario científico metodológico de preparación del semestre. En esta ocasión, el seminario está dedicado fundamentalmente a prepararnos para la acreditación. Las universidades ecuatorianas van a ser evaluadas, ya están siendo evaluadas el mes pasado y terminará a finales de diciembre y van a ser evaluadas por 20 estándares, es mucho más rigurosas que las que nosotros aprobamos anteriormente. Entonces, el seminario está dedicado a ver cómo estamos en cada uno de los estándares, en la docencia, en la investigación, en la vinculación con la sociedad, en la infraestructura, etc. Y vamos a trabajar hoy, el viernes y el lunes, tres días. ¿Por qué? Porque nosotros, el seminario se va a trasladar en pleno mañana con todo el resto de los trabajadores y estudiantes jipijapenses también a una fecha gloriosa por el aniversario aquí en Jipijapa y tenemos que desfilar como en otras ocasiones, conjuntamente con el pueblo y las distinguidas autoridades. También hay asamblea solemne donde nosotros como rectores hemos sido invitados y por supuesto estaremos allí como en otras ocasiones. Entonces, el seminario también tiene como objetivo prepararnos para el inicio del semestre. El semestre debe empezar el 5 de noviembre y ya la universidad va a enfrentarse a metas muy complejas porque va a tener 8.000 estudiantes. Nosotros hemos sido receptivos al llamado a las autoridades superiores que hay muchos jóvenes manavistas. Las cifras que me han dado son 28.000 jóvenes que no adquieren cupos en las universidades porque no hay suficiente capacidad y nosotros hemos ido aumentando progresivamente a pesar de las limitaciones de recursos desde el 2015 cuando había unos 3.000 y tanto estudiantes y ahora vamos a tener 8.000 de los cuales de los 8.000 hay 1.000 de nivelación que están en la unidad de divinos maestros como ustedes saben y a ese ritmo la universidad va a seguir creciendo. Si usted calcula 8.000 estudiantes el día 5 de noviembre con una población de unos 40 y tantos mil habitantes en Jipijapa pues se va a dar cuenta que tiene una relación estudiante-habitante que no lo tienen en quizás ningún otro cantón ecuatoriano y esa es la verdadera ciudad universitaria la universidad universitaria no es edificio sino es la universidad la sociedad para la sociedad como tal. Entonces esos son los dos objetivos principales del seminario prepararnos para la acreditación y prepararnos para el inicio de un semestre que va a ser mucho más fuerte además de eso hemos estado evaluando los profesores que van a continuar que se lo han ganado evaluándolo uno a uno por una comisión como corresponde y también ver en el caso que haya que contratar nuevos profesores que es una cifra muy mínima pero algo que llama la atención es que yo tengo tenía 280 carpetas hasta mañana recibí tres más 283 carpetas para querer trabajar en la universidad y todos tienen cuarto nivel tienen maestría como tal o tienen doctorado hay 34 phd incluso en la de maestría una yo puedo decir que un 70 80% son de hipihapi y de portugués o sea que son de aquí y ecuatorial y entonces nosotros también tenemos la meta que no podemos continuar sino cumplir ese indicador de que en noviembre todos los profesores tengan cuarto nivel el chile cívico militar por los 199 años de la independencia de Hipijapa fue el primer cantón de Manaví que desde 1820 nosotros lo tenemos usted emita un mensaje a este pueblo a esta ciudad que realmente tiene una esperanza en la universidad en la nueva universidad que usted la está dirigiendo nosotros primero somos muy respetuosos de la historia hemos ido conociendo cada vez más además la conocemos también en la escuela de liderazgo que tenemos y emprendimiento hablando con las personas conociendo y viviendo en Hipijapa porque yo de primer momento vine a vivir en Hipijapa que era lo que me correspondía como rector encargado en el 14 de enero del 2015 y usted ve la historia fue una historia de fortaleza de convicciones de liderazgo y se merece un pueblo así salir adelante la universidad juega un rol la universidad solo no puede resolverlo pero la universidad tiene que ser el brazo derecho como está planteado y nosotros hemos asumido esa responsabilidad con el señor alcalde hemos hablado mucho con él Luis Encon hemos hablado el conoce bien en los temas estos universitarios y de desarrollo y con Cristian que además es de nuestra universidad está en comisión de servicio ahí nosotros gustosamente lo cedimos y todo lo que se requiera para el cantón nosotros vamos a dar el paso al frente y estamos trabajando intensamente por el desarrollo integral de Jipijapa no puede ser solo la universidad una universidad el aporte no tiene que ser económico porque los muchachos vienen de otros lugares 62% de los estudiantes no son de Jipijapa son de otros cantones y eso le da vida social, cultural económica a Jipijapa pero el principal motor impulsor es el desarrollo integral del sur de Manaví porque la universidad se ha eso hubo un día una discusión de la universidad de Jipijapa la universidad se siente orgullosa de estar en Jipijapa pero la universidad la universidad estatal del sur de Manaví yo creo que fue creada correctamente para una zona muy humilde muy pobre que todavía tiene mucho que hacerse los cantones del sur de Manaví son de los que indicadores más bajos en índice de de satisfacción de sus principales necesidades entonces estamos trabajando en Puerto López estamos trabajando en Paján estamos trabajando en Santa Ana los meses 24 de mayo el propio Jipijapa entonces que la universidad total del sur de Manaví tiene que medirse en mi opinión yo sé que es un tema polémico y otras personas tienen otras consideraciones pero tiene que medirse no solamente por los estudiantes que tienen ni por los profesores ni por los PHD tiene que medirse por el impacto social en la población como tal y en los lugares hemos aceptado ese reto y en ese sentido estamos trabajando con la alcaldía con la prefectura tuvimos una reunión el otro día de dos horas con el señor prefecto viendo cómo la universidad pueda apoyar más lo que está haciendo hacer mucho más en el sur de Manaví o sea que nosotros el mensaje es que la universidad estará a las órdenes de este noble pueblo y creo que cada vez que celebremos un aniversario tenemos que rendirle cuenta a esa historia y a ese pueblo no solamente decir teóricamente las cosas sino decir ya tenemos 8000 estudiantes ya tenemos casi 300 profesores ya tenemos algunas instalaciones modestamente que nos han ido dando estamos trabajando en más de 300 escenarios productivos haciendo trabajo tenemos hemos desarrollado 22 escuelas de liderazgo y emprendimiento incluso hasta en la unidad penitenciaria que eso es una experiencia que yo he recibido porque yo las escuelas de liderazgo y emprendimiento las imparto personalmente con otros profesores pero no porque yo sea el que más sé ni mucho más sino porque además quiero que el lenguaje que se utilice sea un lenguaje que le llegue a esas humildes personas y además para aprender y la que hicimos en la unidad penitenciaria de Puerto Viejo de mujeres eso es una cosa fabulosa la experiencia que nos dio y ahora estamos iniciando en la unidad penitenciaria aquí de Jipijapa de hombres somos una carrera que contribuye a formar profesionales en administración de empresas con espíritu emprendedor humanista competentes críticos con visión holística y con valores éticos capaces de solucionar problemas de mercado empresarial de los diferentes escenarios globales ser la carrera de administración de empresas referente provisional en la formación de administradores empresariales innovadores y competitivos involucrados con la naturaleza los valores y el buen vivir de la sociedad somos administración de empresas la universidad estatal del sur de manaví se invita a ser parte de la carrera de administración de empresas esta cuenta con el 100% de sus docentes con título de cuarto nivel cuatro docentes con doctorado y cuatro en formación sus competencias son las siguientes ser un profesional analítico crítico responsable listo para resolver los problemas de la sociedad emprendedores e innovadores estamos en un proceso de avance con los estudiantes estamos formando el semillero de investigación con los estudiantes de la carrera de administración en ese proceso nos estamos formulando los proyectos a partir de la problemática que existe en cada una de nuestras zonas en nuestros sectores los estudiantes a través de esto están enfocándose con la problemática directamente y tratando de solucionar a través de lo sustantivo que tenemos nosotros que es la docencia investigación y vinculación los proyectos terminan vinculándose con la sociedad ahí están los resultados y con eso estamos enfocando y aportando al desarrollo económico de la zona sur de Monavilla la carrera de administración de empresas consciente de la importancia de la evaluación que es un proceso de mejoramiento continuo designó una comisión de evaluación interna integrada por autoridades docentes estudiantes y personal administrativo comisión que hemos venido trabajando de manera conjunta con los demás docentes de la carrera en la revisión de información que oportunamente debemos presentar al consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior en cumplimiento con los criterios estándares e indicadores que constan en el modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras que se sintetizan en 18 indicadores cualitativos y 11 indicadores cuantitativos de esta manera estamos trabajando y continuaremos haciéndolo por el fortalecimiento y la acreditación de la carrera administración de empresas dentro de las de las funciones sustantivas que tienen las universidades están está justamente pues la la comisión de vinculación con la sociedad es por eso que nosotros como carrera pues le hemos dado un énfasis muy muy significativo a lo que es la vinculación invitando a los estudiantes a los estudiantes a los bachilleres que formen parte de nuestra carrera ya que la carrera está está articulándose con con semilleros o incubadoras de negocios ya que en los actuales momentos pues podemos ver que que las fuentes de empleo en el país son muy escasas por eso que la carrera ha creído pertinente que los estudiantes pasen de la cuestión teórica que se les dan en las aulas de clase a la situación práctica para que ellos sean generadores de sus propios empleos yo soy de Atacame yo soy de Muisden yo soy de Santo Domingo yo soy de Quimindé yo soy de Santa Elena yo soy de Loja yo soy venezolana yo soy de Alajuela soy de Loja somos de Guayaquil nosotros somos de Gimijapa porque nos sentimos somos orgullosos de formar parte de esta carrera ven y estudia Administración de Empresas porque Administración de Empresas somos todos la Universidad Estatal del Sur de Manaví te invita a ser parte de la carrera Administración de Empresas juntos somos Administración de Empresas la UNESUM como Institución Pública de Educación Superior está comprometida de manera explícita a impulsar desde su accionar el desarrollo de la región del Sur de Manaví y del país Gimijapa celebró 199 años de independencia política este jueves las instituciones educativas las instituciones de la ciudad y también la Universidad Estatal del Sur de Manaví rindieron un homenaje cívico a la Sultana del Café Gimijapa Manolo Castro Solís él es nuestro director académico de la Universidad Estatal del Sur de Manaví y en esta efemérides de los 199 años de la independencia de Gimijapa ¿cómo está ese espíritu de un buen Gimijapense? Bueno, el saludo fraterno a mi tierra a esta libérrima Gimijapa que acoge a la UNESUM estamos hoy rindiendo un homenaje justo a esta tierra que hace 18 años lleva el nombre de la Universidad del Sur de Manaví universidad que día a día con el trabajo de empleados trabajadores profesores y sobre todo los estudiantes aportamos al agradecimiento de nuestro querido Gimijapa salud Gimijapa y el compromiso ahora es acreditar la institución acreditar la UNESUM para que la Gimijapa siga siendo y fortaleciéndose como ciudad universitaria con la doctora Concepción Marcillo de nuestra universidad en esta fecha que celebramos 199 años de independencia ¿cómo está ese espíritu de una buena dueña del corazón y de nacimiento de la Sultana del Café? Sí, en primer lugar un saludo a nuestra libérrima ciudad Gimijapa Sultana del Café ciudad emblemática que nos ha abierto los brazos y que nos dio luz a la vida en esta hermosa tierra en la cual nos hemos crecido nos hemos formado y que nos ha dado la oportunidad de poder servirle muy contentos de poder participar en esta jornada que resalta todo aquello que nuestro cantón está viviendo en su día a día es una ciudad pujante con gente trabajadora amable cordial con nuestro abogado Paul Villasí González él es el director del departamento de talento humano de nuestra universidad como Gimijapense cómo está ese ánimo esa expectativa para el avance pujante de esta ciudad bueno buenos días gracias Paco por la oportunidad de poder desearle a nuestro querido cantón en estos 199 años de independencia que siga creciéndose que siga desarrollando con Bayron Bach un compañero de labores de la universidad cómo está ese espíritu de Gimijapense ahora que celebramos 199 años de independencia política bueno aquí alegre y muy contento por celebrar los 199 años de Gimijapa en tierra querida Carlos conforme el ingeniero responsable del departamento de informática de nuestra universidad 199 años de independencia de Gimijapa son algunos años y que esperamos para más adelante Carlos bueno esperar que la universidad crezca y seguir dándole la altitud que necesita Gimijapa y Mónica Mendoza es una compañera de labores de la UNESUN 199 años de independencia de Gimijapa si bien es cierto tú no eres de este cantón pero tu corazón es de aquí ¿cómo te sientes de estar participando en esta efeméride cívica? bueno hola compañeros me siento muy bien acompañar aquí a esta fiesta de Gimijapa por sus 199 años como usted lo dijo vivo aquí hace 14 años y la siento como mi tierra orgullosa de ser Gimijapense con la ingeniera Gina Zorrilla ella es miembro del departamento de cultura deporte y saberes ancestrales son 199 años de independencia de Gimijapa y el ser Gimijapense y participar en este efeméride es que se siente bienvenida rindo un fraterno saludo al pueblo de Gimijapa por estar cumpliendo sus 199 años y que viva Gimijapa pueblo pujante pueblo trabajador pueblo luchador de gente honesta de gente que de empuje que siempre está dando lo mejor para que nuestro pueblo salga adelante definitivamente Gimijapa es un pueblo maravilloso que es lleno de virtudes tanto de a nivel profesional tenemos muchas personas profesionales que han hecho de Gimijapa un Gimijapa mejor esperamos que Gimijapa siga creciendo cada día más y rindo un fraterno homenaje a nuestro querido cantón Gimijapa y que viva Gimijapa rumbo al bicentenario Ingeniero Cristian Morán él es el alcalde subrogante de Gimijapa son 199 años de independencia y además es compañero de la UNESUN ¿cómo está ese ánimo? bien muchas gracias Paquito por la entrevista un saludo cordial a todos los hermanos Gimijapenses es un gusto un honor rendirle homenaje en los 199 años de independencia de nuestro querido cantón vamos a rendirle todo el homenaje tanto en la parte en la parte cívica la parte artística cultural porque Gimijapa se merece buena relación la de la universidad usted que es nuestro compañero y ahora como alcalde ¿qué proyectos tenemos de esos que puedan ensamblarse muy bien para el futuro y el adelanto de Gimijapa? las relaciones son excelentes recordemos que yo vengo de esta noble institución de educación superior de la cual me siento muy orgulloso definitivamente venimos trabajando de manera articulada con la universidad tenemos conformadas cuatro comisiones la comisión del turismo la comisión del medio ambiente la comisión de obra pública y la comisión de la parte agroproductiva estas comisiones tienen un propósito propósito de cumplir con el desarrollo de nuestro cantón doctor Julio Gabriel es boliviano trabaja en nuestra universidad y hoy desfila en efemérides de los 199 años de independencia de Gimijapa bienvenido bueno muchísimas gracias muy agradecido creo que es un evento muy importante para Gimijapa por lo tanto creo que hay que apoyar y como universidad estamos comprometidos creo con el pueblo con la doctora María Herrera es docente universitaria y ella es de nacionalidad cubana pero su corazón está en Gimijapa son 199 años de independencia ¿cómo se siente estar aquí en esta tierra? sí, muchas gracias buenos días efectivamente somos los tres los cuatro cinco somos de nacionalidad cubana trabajamos acá en la UNESUN y realmente nos sentimos Gimijapense nos sentimos manavita y una una calurosa felicitación para todo el pueblo Gimijapense en su aniversario muchas gracias y vamos con el doctor Alberto Alberto también es un buen docente amigo nuestro se siente Gimijapense y cómo está ese ánimo para hoy bueno nosotros de verdad que hemos venido aquí estamos muy entusiasmados con ver la movilización del pueblo defendiendo su libertad su dignidad su democracia y nos sentimos como nos dice la doctora María Gimijapense estamos aquí para defender la universidad defender a Gimijapa y defender Banaví y defender Ecuador y lo estamos haciendo con muchas acciones directamente relacionadas con la educación vinculándonos con las instituciones educacionales fortaleciendo el trabajo de las instituciones preparando a los profesores y extendiendo todo nuestro conocimiento al sur de Banaví con la doctora Juana Galindo Blanco ella es también cubana es una muy querida mujer en esta ciudad cómo está ese ánimo y lista para desfilar hoy bueno muchas felicidades para todos los Gimijapense en su 199 aniversario nosotros al lado de ellos contribuyendo al desarrollo de la universidad luchando para que la universidad se acredite en este proceso de acreditación y de hecho estamos seguros que lo vamos a lograr porque todos los hermanos de aquí que trabajan en esa universidad son heroicos y muy trabajadores muchas felicidades a todo el pueblo de Gimijapense el desarrollo el progreso el libertad la educación la vinculación y todo lo que tiene que ver con la educación superior del país aquí está en la universidad adelante adelante para la universidad adelante 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 universidad en el tiempo en el espacio y una persona la universidad universidad para el pueblo viva la universidad viva 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 que sigan trabajando para el desarrollo intelectual de los jóvenes del cantón Gimijapa son el futuro de la patria muchas gracias y que viva la UNESUM viva Gimijapa Gimijapa sin diamantes en la ciudadanía como el tratado con el cielo y amor y de la vida la asociación sindical de los trabajadores de la universidad estatal del sur de Baradín conforma a este importante bloque se le agradece por esa gentileza también le doy homenaje a Gimijapa en esta gesta libertaria de octubre que viva Gimijapa muchas gracias así con esa energía con ese vigor la UNESUM como institución pública de educación superior está comprometida de manera explícita a impulsar desde su accionar el desarrollo de la región del sur de Manaví y del país ha sido una alegría compartir con ustedes programa de difusión cultural y promoción académica de la universidad estatal del sur de Manaví nos volveremos a ver la próxima semana buenas noches hemos compartido con vosotros difusión cultural y promoción académica de la universidad estatal del sur de Manaví hablar y CC por Antarctica Films Argentina